En conferencia de prensa, el presidente del Club León, Jesús Martínez, habló de los cinco años que ha tenido como administrador del equipo Esmeralda. Desde el 19 de noviembre de 2010, Jesús Martínez tomó las riendas del equipo, lo ha llevado a torneos internacionales y se han tenido grandes resultados. Yo sé que ustedes recuerdan que nuestro proyecto era un proyecto a tres años y posteriormente empezar a buscar cosas importantes. Y hoy en día estamos ya en primera división con un bicampeonato, con dos participaciones en Copa Libertadores, también una participación en CONCACAF, una final de Copa. Hemos tenido una final por año, entonces yo creo que el balance ha sido muy positivo. Estoy muy contento, muy orgulloso de estar viviendo este momento. Recién llegamos aquí, la afición estaba muy alejada del equipo y nos pusimos a trabajar mucho en eso, hacer entrenamientos a puerta abierta, hacer nuestra entrega de juguetes, a ir a hospitales. Entonces como que la gente se empezó a contagiar con el equipo, directiva, cuerpo técnico, afición, las mismas autoridades, tanto municipales como estatales. El equipo estaba roto, hay que decirlo. En lo deportivo, sin duda, yo creo que el ascenso fue quitarte diez años de peso, de carga y realmente la gente estaba muy feliz. En lo deportivo yo creo que el logro más importante en lo personal fue el ascenso, sin dejar a lado lo que es ser bicampeón dentro del fútbol mexicano. Pero yo creo que quitarnos ese peso nos dejó trabajar con mayor tranquilidad y hoy en día me siento orgulloso de pertenecer a esta institución. Tenemos muy claro un objetivo, que nos gusta mucho lo que es los torneos internacionales. Realmente yo creo que este equipo, con las participaciones que tuvo en Libertadores, en CONCACAF, ¿por qué no soñar en llegar a algún mundial de clubes, en ganar la Copa Libertadores? Es que sin duda es complicado, pero ese es un objetivo muy claro que tenemos, que estoy seguro que con el trabajo podemos llegar a lograrlo, que sin duda es difícil, sí, pero si me dices una deuda que tengo sería buscar torneos internacionales para este club, porque tienes ese objetivo claro. Es muy importante cómo terminemos, cómo termina el equipo, cómo se sienta él, cómo se sienta su cuerpo técnico, cómo se sienta la directiva, la afición, yo tomo todo en cuenta, entonces siempre nos sentamos a platicar cada semana y por qué no lo vamos a hacer terminando el torneo, pero como te digo, hoy en día estoy contento con su trabajo, tanto de él como del cuerpo técnico, siento que tenemos un técnico capaz que nos puede dar títulos. ¡Gracias!